Todas las actividades que adelanta la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria están plasmadas en el Plan de Acción Institucional, que pueden encontrar en la página de la UPRA, www.upra.gov.com y en ella se relacionan nuestras acciones tendientes a la planificación del ordenamiento productivo, la planificación del ordenamiento social de la propiedad, la gestión y conocimiento para una adecuada y eficiente transmisión de los productos que generamos También están todas las actividades asociadas al apoyo institucional, desde la Secretaría General, Talento Humano, Contratación, Presupuesto y demás acciones que nos permiten adelantar nuestro trabajo. Los invitamos a que consulten la página, que conozcan nuestro plan de compras y ustedes sepan de qué forma adelantamos nuestras actividades. Gustosamente recibimos cualquier sugerencia, cualquier observación, cualquier recomendación al respecto. De esta manera cumplimos con nuestro objetivo que es orientar la formulación de políticas para la gestión del territorio en usos agropecuarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!